La medalla de San Benito no es solo un simple objeto de devoción, es una cápsula del tiempo espiritual y un baluarte contra el mal. En este vídeo exploraremos los misterios y el poder de esta antigua medalla, revelando cómo puede influir positivamente en tu vida diaria. No te pierdas los detalles fascinantes y los consejos sobre cómo usar esta medalla para maximizar sus beneficios. La medalla de San Benito es uno de los sacramentales más antiguos y venerados en el cristianismo. Con una historia que se remonta a la Edad Media, esta medalla se ha asociado con la protección divina y el combate contra las fuerzas del mal. Pero ¿cómo comenzó todo? Descubre la intrigante historia detrás de su origen y las leyendas que rodean su poderosa simbología. Cada aspecto de la medalla de San Benito está imbuido de significado, desde la imagen de San Benito sosteniendo una cruz y un libro de reglas hasta las inscripciones en latín que rodean el reverso de la medalla. La medalla de San Benito es mucho más que un simple objeto religioso, es una herramienta poderosa para la protección espiritual y la bendición de los espacios. Aquí te explicamos cómo puedes integrar este sacramental en tu vida diaria aprovechando al máximo su potencial. Uno de los métodos más comunes y efectivos para usar la medalla de San Benito es llevarla alrededor del cuello. Esto asegura que la protección esté siempre contigo, cubriendo tu ser con cada barrera contra el mal y la negatividad. Se cree que llevar la medalla cerca del corazón fortalece la conexión espiritual y aumenta su eficacia. Incorporar la medalla de San Benito en tu rosario no solo enriquece tu objeto de oración, sino que también te protege mientras rezas. Este método combina dos poderosas herramientas de devoción, aumentando tu enfoque espiritual y defensa contra las influencias negativas durante la oración. Colocar la medalla de San Benito en tu hogar o vehículo es una forma de asegurar que estos espacios estén bajo vigilancia de San Benito. En el hogar muchos eligen colocarla en la entrada, en las habitaciones de los niños o incluso en los cimientos durante la construcción para envolver toda esa casa en su protección. En el coche la medalla se puede colocar en el espejo retrovisor o en la guantera protegiendo a todos los que viajan. Llevar la medalla en tu lugar de trabajo o colocarla en un lugar discreto dentro de tu oficina puede ayudar a salvaguardar tu entorno laboral de las energías negativas y fomentar un ambiente de paz y productividad. Esta práctica es especialmente útil para quienes enfrentan desafíos o estrés en sus empleos. Una práctica menos común pero profundamente significativa es colocar la medalla de San Benito en los cimientos de un edificio en construcción. Esto se hace con la esperanza de infundir toda la estructura con sus bendiciones y protección creando un espacio seguro y sagrado desde el inicio. Ya sea que elijas llevar la medalla de San Benito contigo o colgarla en un espacio especial, cada una de estas prácticas puede ayudarte a aprovechar las protecciones protectoras y bendiciones de este poderoso sacramental. Recuerda que la fe y la intención son clave para activar plenamente su potencial. La medalla de San Benito es reconocida no solo por su rica historia y significado espiritual sino también por las indulgencias especiales que la iglesia ha vinculado a ella. Estas indulgencias son beneficios espirituales que ayudan a los fieles en su camino de fe, especialmente durante los momentos más críticos de la vida. En este segmento profundizaremos en cómo estas indulgencias pueden ser un recurso valioso en tu vida espiritual y cómo activarlas a través de acciones cotidianas. En la doctrina católica una indulgencia es una remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados cuya culpa ya ha sido perdonada. Las indulgencias se otorgan bajo ciertas condiciones y mediante la acción de la iglesia que, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y los santos. La medalla de San Benito ha sido enriquecida con indulgencias plenarias y parciales bajo ciertas condiciones establecidas por la iglesia. Una indulgencia plenaria a la remisión completa de todas las penas temporales debidas por los pecados hasta ese momento puede ser ganada bajo las condiciones siguientes. Si el fiel está provisto de la medalla de San Benito y recita alguna oración devotamente, especialmente después de haber recibido los sacramentos de la confesión y la Eucaristía, puede obtener una indulgencia plenaria en el punto de muerte. Esta indulgencia es crucial ya que ofrece consuelo y paz asegurando que el alma se prepare adecuadamente para el encuentro con Dios. Participar en el santo rosario, la misa y otras prácticas devocionales mientras se lleva la medalla puede contribuir a la obtención de indulgencias parciales. Estas prácticas combinadas con la presencia de la medalla fomentan una vida de piedad y devoción ayudando a purificar el alma y reducir el tiempo necesario en el purgatorio. Las indulgencias también se pueden obtener cuando los fieles rezan por las intenciones del Papa, lo cual fortalece la unidad de la Iglesia y enfatiza la importancia de orar por nuestros líderes espirituales. Para activar estas indulgencias, los fieles deben cumplir con ciertas prácticas establecidas por la Iglesia que incluyen estar en estado de gracia habiendo confesado los pecados, recibir la sagrada comunión, orar por las intenciones del Santo Padre y llevar consigo y venerar la medalla de San Benito. Las indulgencias asociadas con la medalla de San Benito son un testimonio del poder espiritual de este sacramental. Al integrar estas prácticas en tu vida diaria y en momentos de necesidad crítica como la hora de la muerte, puede aprovechar al máximo los beneficios espirituales que ofrece. La medalla de San Benito no solo es un símbolo de protección contra el mal, sino también una fuente de consuelo espiritual y una ayuda en la purificación del alma. La medalla de San Benito es más que un simple objeto religioso, es un poderoso instrumento de fe que ofrece protección, paz y fortalecimiento espiritual. Aquí te brindamos consejos prácticos para incorporar esta medalla sagrada en tu vida diaria y activar su poder espiritual plenamente. Antes de comenzar a usar la medalla, es importante que sea bendecida por un sacerdote. Esto no solo activa las propiedades espirituales de la medalla, sino que también te conecta con la tradición de la Iglesia y santifica el objeto para su uso devocional. La bendición por un sacerdote invoca la protección de Dios y la intersección de San Benito. Una de las formas más efectivas de integrar la medalla de San Benito en tu vida es llevándola contigo en todo momento. Puedes llevarla como un colgante, colgarla en tu billetera o bolsillo o incluso en tu vehículo. Mantén la medalla cerca de ti mientras rezas. Después, puedes sostenerla en tu mano y colocarla sobre la mesa donde oras. Esto puede ayudar a centrar tu meditación y hacer tus oraciones más profundas aprovechando la tradición y protección y devoción asociada con San Benito. Configurar un pequeño altar en casa donde puedas colocar la medalla de San Benito, tal vez junto a otros objetos religiosos importantes para ti. Esto no solo honra la medalla, sino que también crea un espacio de tranquilidad y reflexión espiritual en tu hogar. Toca la medalla y recita una oración corta a San Benito pidiendo fuerza y protección. Esto puede ser particularmente útil en momentos de gran estrés o cuando te enfrentes a tentaciones. Si estás atravesando un periodo de turbulencia, la medalla puede servir como un recordatorio tangible de tu fe y la presencia tranquilizadora de Dios y San Benito en tu vida. Durante las festividades y días santos asegúrate de llevar la medalla de San Benito especialmente en celebraciones relacionadas con San Benito o eventos que requieran protección y bendiciones especiales. Esto puede amplificar tu conexión espiritual y enfocar tus intenciones. La medalla de San Benito es una herramienta increíblemente versátil en la práctica espiritual diaria, capaz de ofrecer protección, paz y un camino hacia el fortalecimiento espiritual más profundo. Al seguir estos consejos puedes maximizar el potencial espiritual de la medalla y asegurar de que sea una fuente de bendiciones continuas en tu vida. La medalla de San Benito es más que un objeto religioso, es una herramienta de fe que ha ayudado a los creyentes a navegar por los desafíos de la vida durante siglos.